Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Va a ser pesote a montones, no hay como el americano Va a conquistar corazones, no hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigan si no cantando canciones Como es el cielito lindo que alejará los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que no se mucha alegría, que emociona el cuerpo mío Que no son esabajeños y un mariachita patío Es la canción mexicana la que se mereció Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Abdelita quisiera ser mi novia Y si Abdelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a pasear al cuartel Acaba de una vez de un solo golpe Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Ya da los vicios No más por tu culpa No debe extrañarte Mi desilusión Las penas son mías Y a nadie le importan De ti ya no quiero Ni la compasión Esa fue mi suerte Y así me recino Ya no quiero verte Ni quiero vivir Que venga la muerte Que tanto he pedido Para que termine Mi negro sufrir Al cielo le pido Con gran sentimiento Que mi pensamiento Sea parte de ti Ya que mi destino Está negro Y sin suerte Que venga la muerte Que venga Por mí Esa fue mi suerte Y así me recino Y así me recino Ya no quiero verte Al cementerio Y verás una tumba Sin flores que diga Mi triste final Al cielo le pido Con gran sentimiento Que mi pensamiento Sea parte de ti Ya que mi destino Es tan negro Y sin suerte Que venga la muerte Que venga por mí Hoy no maldigo Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos Pa' ver Si puedo encontrar Los brazos De otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Que fuera carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Que fuera carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Porque te marchas ¿Quién de mi vida? Prenda de mi alma Prenda de mi alma Prenda de mi alma Porque te vas Mira que paso toda mi vida No más pensando si volverá No más pensando si volverá Nunca me olvides Prieta de mi alma Si tú has llorado Si tú has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos Que un día te di Destino cruel Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte Sería llorar Si un día en la vida Vuelvo a encontrarte Para jamás Dejarte de amar Dejarte de amar Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya ni puedo llorar Ni tomando licor Al mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía Voy a darle mi cantar Arrullada por sus sones Se meció la cuna mía Se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen Del mariachi Cuando escucho tus cantos Siento tu voz Llorar El mariachi suena El mariachi suena Con alegre son Oye como alegra Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Pero como yo Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja El violín se queja El violín se queja Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Porque conservas agua de pozo Y en tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Laguna de Chapala Tienes de un cuento la magia Cuentos de ocasos y de alboradas De enamoradas, noches lunadas Quieta Chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, ay, ay Guadalajara 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 Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva. Yo quiero que un rayito de la luna nos cobriquen. Y quiero que levante ya por fin la niebla y comprendas, por favor, lo que te dije. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que tu vida y que mi vida no, no se insulten. Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen. Y quiero que se adoren más de lo que sufren y que el tiempo y el amor nos acompañen. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos los brazos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva. Me voy a buscar la muerte, no quiero dejar de verte, pero me aguanto y me voy de ti. Quererme tú no quisiste, por eso me voy tan triste con una pena dentro de mí. La suerte te dé de alazo y a mí que me dé un balazo pa' que me quite de padecer. Adiós te digo mi vida, escucha la despedida que yo te canto mujer tan cruel. Es por eso que voy a la guerra, no me importa dejar de existir. Si una bala me deja tendido, mujer yo te pido que reces por mí. Recuerdas aquella tarde, juraste no abandonarme y el juramento se te olvidó. Nos estábamos queriendo, pero yo salí perdiendo, tú me cambiaste por otro amor. Se va el que te dio cariño, pero no va como vino, lleva una espina en el corazón. Me voy como todo macho y si me vuelvo borracho será por culpa de tu traición. Es por eso que voy a la guerra, no me importa dejar de existir. Si una bala me deja tendido, mujer yo te pido que reces por mí. Yo soy aquella quien lloró por ti y a la que tantas veces hiciste sufrir. Yo soy aquella quien se llevó al partir entre mil recuerdos una hija de ti. Yo soy aquella que tanto te amó, quien de tus traiciones un día se cansó. El odio acabó, todo aquel amor que creía tan mío y que nunca existió. Pasaron los años y muchos inviernos fueron congelando, calmando el dolor. Y el fruto bendito que quedó en mis brazos mi único tesoro quince años cumplió. Es joven y bella como un día yo fui, rosa en primavera que empieza a vivir. A mi Dios le pido que ella sea feliz y que nunca sufra lo que yo sufrí. Le he dado cariño, le he dado ternura que tú como padre jamás se lo dio. Doy gracias al cielo porque estoy con vida, cumplí como madre sagrada misión. De esta canción me la inspiraste y se llama Mil Cantinas, recorre mil y mil y mil y mil más. Hoy que quiero emborracharme por mi gusto, hoy quisiera hasta brindar por mi destino. Porque gracias a los años y mi orgullo, he olvidado ya tu pérfido cariño. Yo te amaba sobre todas, soy sincero, te adoraba como a nadie había querido. Hoy que ya ni rayas quedan de tus besos, hoy me burlo ya de ti, de tu destino. Cuántas veces te burlaste al mirarme, arrastrando tantas penas por tu causa. Recorriendo mil cantinas para arrancarme, la amargura que dejaste aquí en mi alma. Que todo en la vida se paga y estás pagándola. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Si la vida Diosito santo Tú bien sabes ¿Ves que ella es buena Yo sé muy bien que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos ¿Por qué me lo has de negar? Lo demuestran tus enojos Dicen tan bien que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejaste en mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Quizás será mejor para ti Quizás será mejor para ti Y un día vas a llorar Como las que hoy sufro yo Que son veneno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Y una mañana de horas negras Húmeda y fría Nos despedimos Yo y la joven a quien yo amaba Y ella en silencio me dio su mano Y ella también lloraba Y ella también lloraba Pero en silencio Hoy no más me dijo adiós Pero en silencio Hoy no más me dijo adiós Y ella me dijo quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor de que mis padres Nos abandonen Pero hay que triste es la vida Del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder Y ella también lloraba Y ella también lloraba Gracias por ver el video. 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 De una joven que no sabe corresponder. De una joven que no sabe corresponder. ¡Ay, hey! Si te vas, vete, pero ya. Si es que te va, vete pronto. Déjame vivir mi vida. Dame al menos la alegría. De no mirar tu traición. Si es que te vas, te vas, vete. Vete, que estoy llorando. Por esta pena, por esta pena. Recuerde. Recuerde. Olvida mi amor sagrado. Que al fin lo que yo, que al fin lo que yo te he amado, nada vale para ti. ¡Ay, hey! que eternas son mis noches. que lentes mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza, vivir es un tormento. Porque sin la esperanza, Y tú en mi pensamiento, me agrandas, mi sufrir. Que largas son las horas, que negro es mi desvelo. Que grande desconsuelo, pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es un vano empeño, que yo te olvide a ti. ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! Así, niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, me agrandas, me sufrir. ¡Ay! ¡Ay! En la punta de un roble muy alto, escuché que cantaba un filguero. Al oírlo sentí que en su canto, me decía cuál sería mi remedio, si unos brazos me están despreciando, otros van a traerme el consuelo. Puede ser que se hacían del camino, pero yo no he podido olvidarla. Es difícil sacar de un cariño, que se trae tan adentro del alma, hay quien dijo que el tiempo es amigo, pero yo no he podido olvidarla. Por lo pronto me sigo sufriendo, sin tener un refugio con nadie, si este llanto me está consumiendo, salve Dios y ella fuera culpable. Cada vez que atravieso su calle, veo la casa de adobe y de fe, donde a veces me dio por cantarle, donde me hizo un montón de promesas, yo le ruego y no quiero escucharme, y eso viene a aumentar mi tristeza. por lo pronto me sigo sufriendo, sin tener un refugio con nadie, si este llanto me está consumiendo, sabe Dios y ella fuera culpable. Se ha desatado sobre mi vida, una tormenta de padecer, todos me engañan, todos me olvidan, pero conmigo no han de poder, soy una encina tan bien plantada, que ni los vientos me arrancarán, a mi las penas no me hacen nada, como los años vienen igual. Viva mi suerte, con sus pasiones, aunque el destino, ay, me haga llorar. Viva mi suerte, con sus pasiones, que alegre o triste, ay, puedo cantar. Si tengo penas o estoy contento, siempre cantando la paso así, yo soy más libre que el pensamiento, como las águilas yo nací, todas las penas que yo me cargo, abismos negros dicen que son, para que pase por sobre de ellos, entre las nubes de la ilusión. Viva mi suerte, con sus pasiones, aunque el destino, ay, me haga llorar. Viva mi suerte, con sus pasiones, si alegre o triste, ay, puedo cantar. Hace muy poco, dijo mi chata, que no me puede dar su querer, porque soy pobre, dice la ingrata, que no la alcanzo ni a merecer. Y si no quiere cambiar mi suerte, pues que me sigan queriendo mal. Si ante las leyes, y ante la muerte, pasamos todos muy por igual. Viva mi suerte, con sus pasiones, aunque el destino, ay, me haga llorar. Viva mi suerte, con sus pasiones, si alegre o triste, ay, puedo cantar. Aquí vengo terminando, mi vida contra las piedras, me tropiezo, me levanto, con amigos sin conciencia. No hay dinero, no hay amigos, no hay quien esté a su presencia. El mundo está lleno y libre, sin ninguna providencia. El mundo está lleno y libre, sin ninguna providencia. Dice el dicho, y es muy cierto, que el amigo es interesado, Más vale traer un peso, y no amistad a mi lado. Nadie diga que no es cierto, de lo que yo aquí he cantado. Pregunté lo que no es cuento, y verán si acaso miento. Pregunté lo que no es cuento, y verán si acaso miento. Ya con esta me despido, que ustedes con un suspiro, Me dispensan lo que he dicho, que yo así también lo he sido. Que yo así también lo he sido, y por la amistad yo muero. Aunque pobre y sin dinero, amigos siempre los quiero. Aunque pobre y sin dinero, amigos siempre los quiero. Que yo así también lo he sido, y por la amistad yo muero. Con jazmines y flores de olor. Hoy con gusto te ofrezco mi vida. Mitigando las penas y el dolor. La quiero aborrecer, y más la quiero. La quiero abandonar, y más la moro. Quiero olvidarme de ella, y a solas lloro. Y yo sin duda me muero por su amor. Quiero olvidarme de ella, y a solas lloro. Yo sin duda me muero por su amor. Te doy mi último adiós, adiós, adiós mi amor, que tengas buena suerte. No te deseo jamás. No te deseo jamás, que sepas del dolor, ni te deseo la muerte. Que siempre, que siempre seas feliz. Que siempre seas feliz, y mucho muy feliz, deseo sinceramente. Hasta volver a verte, mis penas ahogaré, hasta volver a verte. Te vas, mi amor. Te vas, mi amor, te vas, te alejas ya de mí, y yo me quedo triste. Yo te recordaré. Yo te recordaré, que de llorar por ti, te quise y me quisiste. Si en tu peregrinar, te hiciera falta yo, regrésate a mi vida. Yo te perdonaré, yo te perdonaré, y curaré tu herida. Te vas, mi amor, te vas, te alejas ya de mí, y yo me quedo triste. Yo te recordaré, que de llorar por ti, te quise y me quisiste. Si en tu peregrinar, te hiciera falta yo, regrésate a mi vida. Yo te perdonaré, yo te perdonaré, y curaré tu herida. A mi me dicen borracho alegre, porque mis quejas las doy al viento. Pero muy dentro traigo una pena, solo Dios sabe lo que yo siento. Pero la pena que a mí me mata, es un cariño de amor profundo. Mi madrecita que la he perdido, y me ha dejado solo en el mundo. Algunos toman por sus quereres, o por desprecio, o sentimiento. Se echan al vicio y a los placeres, cariños falsos que arrastra el viento. Si me emborracho, tengo motivo, y si he llorado, no es por cobarde. Si ya lo saben fieles amigos, que no hay cariño como el de madre. Hoy he quedado solo en tinieblas, busco sosiego y no lo encuentro. Vivo rodando como las piedras, como basura que arrastra el viento. Es por mi madre por quien yo bebo, porque me siento muy solo y triste. A quien yo debo, el ser que tengo, oh madrecita, porque te fuiste. Hasta la tumba mujer, por antes amarme. Y hasta la tumba mujer, quererte yo. La muerte solamente, ha de borrarme. El juramento, que hasta Dios llegó. Y si tu ausente de mí, ya has olvidado, esta promesa de amor. Que hiciste ayer, ha de acordarte mujer. Que es un pecado, que solamente desdicha de traer. Que es un pecado, que solamente desdicha de traer. La muerte solo mujer, podrá borrarme. La muerte solo mujer, podrá borrarme. Que hasta la tumba mujer, quererte yo. La muerte solo mujer, podrá borrarme. La muerte solo mujer, podrá borrarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.